Música Se apretó ya de moda una pena de vestir La bosa de la muchacha que va con el sugi La taza se ve muy sexy y va a casa al bailar Es que el que estoy hablando es el hilo de tal Mi novia se lo pone y vamos a pasear Si lo llevo a la playa le comienzan a chiflar Como ella muy bonita la tengo que cuidar De todos los pirones Música Le besan a chiflar Y ponte, ponte, ponte hilo de tal El rojo de su parte me gusta más Y ponte, ponte, ponte hilo de tal Tostar que yo soy yo te lo va a quitar Y ponte, ponte, ponte hilo de tal Bailando te va muy sexy de verdad ¡Ahora, gracias! ¡Ahora, gracias! Bailando te va muy sexy de verdad Y ponte, 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 ponte hilo de tal De que el que estoy hablando es el hilo de tal El que novia se lo pone si vamos a pasear Y lo llevo a la playa, le comienzan a chimblar Como ella muy bonita, la tengo que cuidar De todos los mirones Le comienzan a chimblar Y bote, 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 lo que tal Total que yo soy quien te lo va a quitar Y bote, 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 lo que tal El rojo me da para tu bruta, ma Y bote, 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 lo que tal Tociendo bueno, muy sexy de verdad Y bote, 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 lo que tal Bailándote más muy sexy de verdad Y bote, 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 lo que tal Y bote, 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 lo que tal El rojo me da para tu bruta, ma Y bote, 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 lo que tal Total que yo soy quien te lo va a quitar Y bote, 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 lo que tal El rojo me da para tu bruta, ma Y bote, bote, lo que tal 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 Y bote, bote, lo que tal